La expectativa 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 En un sobre de plata Y claro, aquí ya se te rompen los esquemas Aquí dices tú, ¿qué pasa? Que ahora la mandanga, la cosa buena Está en los sobres de plata O sea, todo el mundo abriendo sobres de 50.000 En rondas rápidas, sobres de 100.000 Que no toca nada nunca Y de repente la gracia está en los sobres de plata O sea, no sé, sinceramente Creo que hay una diferencia de unos dos meses Entre un usuario y otro, entre que un usuario abría El sobre de plata con Cristiano y este usuario Que ha abierto hace muy poquito, creo que ha sido ayer o antes de ayer Este sobre, con esta carta icono Y coño, ¿cuál era la probabilidad? O sea, es tan, tan, tan jodido ponerse a pensar Que en un sobre de plata parezca una carta de oro Y que esa carta de oro sea un Cristiano Ronaldo de media 94 O sea, una carta icono Flipante, chavales Os voy a contar antes de verlo ya definitivamente Cuál ha sido la historia de este chaval O sea, cómo le ha tocado este sobre, de dónde venía ese sobre Por lo visto, el chaval Bueno, el que sube el vídeo es el hermano mayor Creo que el que ha jugado es el hermano chico Creo, por la historia que ha contado Y básicamente lo que pasa es que este usuario El hermano pequeño juega un Fudra Lo pierde la primera ronda Y la recompensa que dan, la mínima Por haber participado Por simplemente haber pagado esas 15.000 monedas Por entrar, esa recompensa que te dan Aunque hayas perdido todo Le tocó un sobre de plata Y en el sobre de plata Tocó la carta icono que vamos a ver a continuación O sea, fijaos cómo es la cosa que hay gente Que se mata por ganar los Fudra Para que le toque la recompensa más alta posible Y a esta persona Que no había ganado el Fudra Que no, que había hecho un número fatálico De hecho, si veis su historial Creo que tiene un 0-0-23 O sea, no ha ganado un puñetero partido Ha perdido el Fudra Y le han dado la recompensa mínima Y como digo, le han dado una carta icono Vamos a ver cuáles Pues ahí lo tenéis, chavales Overmars Media 88 La versión icono De la segunda versión Como veis Una carta que vale bastante Me he metido ahora en Fudbin Para ver lo que valía Vale 420.000 monedas ahora mismo Y en precio son 4 Vale 448.000 O sea que Este usuario ya tiene como El Ultimate Team resuelto O sea, es un jugador que Por lo que ve en su historia No había jugado mucho Había solamente jugado un Fudra Y algunos partidos Y de repente Tiene 420.000 monedas para gastar Si quiere vender a este jugador Evidentemente Y poder armarse un equipo Bastante, pero que bastante tocho La suerte, chavales La suerte de la gente Como digo Ya el que le toca a Cristiano Tuvo muchísima suerte Mucha más que este todavía Porque Cristiano vale todavía más caro Pero bueno No se queda nada atrás Este una carta icono O sea, es que es muy muy flipante Hay una teoría por ahí Que a raíz que ha salido esto del vídeo Pues ha empezado a sonar más fuerte todavía Que es que En determinadas cuentas En las cuentas de Ultimate Team Que tenemos con nuestro correo En nuestra cuenta de señas En determinadas cuentas de inicio Tienes más probabilidad O menos probabilidad Que en otras cuentas ¿Vale? Tú a lo mejor tienes 5 cuentas de Ultimate Team Porque tradeas O por lo que sea O porque te has creado una nueva Para armar otro equipo Desde cero O lo que sea Y a lo mejor en esa cuenta nueva Que te crees Tienes más probabilidad De que te toque algo en sobres Que en la otra cuenta que tienes Esto es una teoría Como digo No hay nada confirmado Ni por parte de Asport Ni por parte de a lo mejor Que se hayan hecho experimentos A ver que puede salir En diferentes cuentas No hay nada Simplemente son las teorías De la gente Y bueno Y bueno Viendo ese tipo de cosas De que en una cuenta Que lleva nada de partidos jugados Y demás De repente No sube el plata Pumba Le saca una carta de cono Pues bueno Pueden coger más peso La verdad Pueden coger más peso De que haya cuentas más afortunadas Y cuentas menos afortunadas Evidentemente Todos los que no estéis viendo Seguramente estoy diciendo Hostia Pues mi cuenta seguramente Es de las menos afortunadas que hay Porque a mi no me toca nada nunca Pues puede ser O puede ser simplemente Que todas las cuentas sean iguales Y bueno Pues tiene que sonar la flauta Tiene que tocarte Y ya está No hay ninguna teoría Conspirativa Sino teoría sobre Que unas cuentas son mejores que otras Y que hay que crearse 8 cuentas Hasta que te toque una cuenta Que sea afortunada Es muy difícil evidentemente También averiguar eso O sea confirmar Si eso es verdad o no Pero bueno Es la teoría que ahora se baraja Conforme vayan saliendo Este tipo de vídeos El de Cristiano El de una carta de cono Sobre de plata Es sinceramente flipante Muy muy flipante Y nada chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Sé que es un vídeo Un poco tondo Un poco sencillito de hacer Pero no sé Quería mostraroslo Porque a mi me flipan estas cosas O sea como yo tengo Tan mala suerte en Ultimate Team Cuando veo este tipo de cosas Es que se me abren los ojos De par en par ¿Sabes? Y no sé Me parece algo tan 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 increíble Que me gustaría compartirlo con vosotros Así que bueno Aquí tenéis el vídeo Espero que os haya gustado También a vosotros Espero que tengáis esta suerte Alguna vez en vuestra vida En Ultimate Team O en donde sea Y nada Dejad un me gusta Si os ha gustado Compartir el vídeo Con vuestros amigos Para que también flipen De estos pedazos de sobres Y nos vemos En el próximo vídeo De FIFA Gamers Un saludo ¡Suscríbete!